Ahí en Jaro Sucio ¿Usted no sospecha de alguien? No sospecho porque era el hijo mío que andaba en él ¿Qué tipo de camión es? Un dayazo volteo, 2007 ¿Cuánto se lo roban el camión? El domingo en la tarde, después de las 5 ¿Qué le dice el hijo suyo? ¿Cómo le quitaron el camión? No, estaba montando y vinieron y se lo llevaron Lo dejó para agua parqueado con una... Con un par de... De una cama, de esa de paro Y nada, se lo llevan con todo ¿En la comunidad que usted me dice fue que lo dejó parqueado hoy? Sí, ahí en Jaro Sucio Entonces nadie vio nada por ahí cuando llegó Sí, nadie vio nada ni nada Pero se lo llevaron porque lo sacaron por allá atrás Por la parte de atrás Denos la descripción del camión Un camión azul Que no lleva la compuerta atrás nada Porque se la quitaron La capota está de blanco Y normal ¿La marca? Dayazo ¿En cuánto está valorizado el camión? Como 9, 800 mil ¿Usted procedió ya con la policía a Carayazo? Ya, sí, ya procedimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!